Nosotros en el año 2008 tuvimos una reforma de la Ley de Defensa del Consumidor que nos puso a tope de gama, como me gusta decir a mí, entre las mejores legislaciones mundiales. Se reconoció en vía administrativa el daño directo, que es una indemnización para el consumidor, se volvió a garantizar la gratuidad de acciones para aquel consumidor que vaya a la justicia, se incorporó todo el tema de, digamos, obviamente de la responsabilidad objetiva y solidaria, se legitimaron nuevos actores, el caso del Defensor del Pueblo, o sea, digamos como que se introdujo también el daño punitivo, o sea, hubo muchísimos avances. Todavía soñamos, todavía esperamos Todavía, todavía, toda la vida esperamos Estamos con la doctora Soledad Polito, que ella es miembro de la Asociación Consumidores Responsables, pero también es docente de la materia Derechos del Consumidor, Tanto en la UNLP, en la UBA y en la IUPF. Este año es un año especial para la Argentina, porque se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, en 1983, tal y así se ha establecido el año 2023 como año de la democracia por los 40 años. Y en esta materia, sería bueno para los oyentes ubicarnos en el tiempo, retroceder en el tiempo, ¿qué es lo que había en cuestión de Derecho del Consumidor en 1983? Bueno, en 1983 estamos, digamos, en lo que nosotros llamamos un esquema clásico, donde teníamos a un consumidor como la parte débil de una relación, la parte débil de una contratación, pero el ordenamiento jurídico no le daba muchas respuestas. ¿Por qué? Porque el código y la legislación de ese momento presumía que yo tenía la misma fuerza negocial y el mismo poder de negociación que la otra parte. O sea, se presumía de que las partes eran iguales. ¿Y esto a qué me llevaba? Ustedes seguramente habrán escuchado esa frase que dice, el contrato es ley para las partes. Sí, el contrato es ley para las partes cuando las partes voluntariamente se someten a ese contrato, que fue discutido y aceptado por las partes. Esto hoy no pasa. Hoy asistimos a una contratación masiva, donde los contratos ya vienen con cláusulas predispuestas, que las hace el que ofrece el servicio, donde yo, usuario, no puedo discutir ningún tipo de cláusulas. Y no los invito a que ustedes quieran discutirle a Fivertel, a Telecom, a Telefónica, a Movistar, alguna de las cláusulas de todos los servicios que ellos prestan. O sea, la solución que yo tengo es firmar o no firmar. O sea, no puedo... Sí, lo tomás o lo dejás. Exactamente, lo tomo, lo dejo. No puedo meterme con el contenido del contrato. Entonces, eso era lo que pasaba antes de la sanción de la ley. Pero a mí, y si ustedes me permiten, cuando yo arranco el año dando clases, a mí me gusta decir y contar para ejemplificarlo bien y para que se tome dimensión de lo que fue la Ley de Defensa del Consumidor. Porque uno piensa en la Ley de Defensa del Consumidor y se le viene a la imagen la personificación de Lázari diciendo camine, señora, camine. Y esto no es así. O sea, porque esto va más allá, trasciende, digamos, esa... Que no está mal, o sea, buscarle un precio justo, pero tampoco es eso. En el año 89, creo que fue, o 80 y pico, hubo un señor, el señor Juan B. Fumo, que tuvo la mala suerte de tener un accidente con su familia. En ese accidente se rompe un portamasa de una rueda y hace que el auto vuelque. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la respuesta del juzgado de San Isidro de ese momento? Se hace un análisis, porque obviamente el señor Fumo demanda por daños a la fabricante, a la concesionaria, por haberle vendido un producto de mala calidad. Algo que hoy ya no estaría en discusión. A ver, hoy todos reclamamos la excelencia de un producto. Pero, ¿qué le dijo el juez? El juez le dijo que el señor Fumo no pagó por un automotor de gran calidad. Pagó por un automotor Duna SD, que, en el mejor de los casos, es una mediocridad industrial. No, por Dios. Y que a ese precio modesto corresponde la adquisición de una modesta calidad. ¿Y en qué consistió esa modesta calidad? En emplear una pieza parecida al metal, pero que no era de metal. Que eso hizo que a gran velocidad se funda y se termine rompiendo y la rueda salga de ese vehículo. Y continúa diciendo, continúa diciendo, que si... Es un juez inspirado. Un juez inspirado. Claro, que si ese juez hacía lugar a la indemnización de daños y perjuicios que solicitaba y a la reposición de un vehículo nuevo, iba a ser un premio indebido para el señor Fumo. ¿Por qué? Porque pagó un bajo precio por la poca cosa que compró. Esto que parece ciencia ficción fue en el año 93 esta sentencia que hablaba de que si ese juez condenaba a Fiat y a la concesionaria a devolverle un auto y a pagarle los daños y perjuicios, era castigar a ese industrial. No. Entonces, esa era la foto que tenemos que... Estaba un poco inclinada la justicia, diríamos. Claro, pero esa es la foto que yo tengo que ver hasta el año 93, 10 años después, como dijiste vos, Luis, de que recuperamos la democracia. En el año 93 sale la ley de defensa del consumidor. Recordemos que estábamos en una etapa menemista, un liberalismo extremo. Esto sale, digo yo, como una concesión que no sabemos todavía cómo salió, que obviamente cuando ni bien sale la ley, obviamente Mener lo primero que hace es vetar ciertas partes importantes, como por ejemplo el tema de la garantía, cómo se podía obligar a cualquier productor, a cualquier fabricante a que responda por el producto que estaba haciendo, que le asegure a ese consumidor, que ese producto era bueno y que si no le funcionaba se lo iba a cambiar. Esto era una locura pensarlo en esa época. Sumado al lobby que hicieron todas las empresas. ¿Cómo? Es probable que haya habido también una especie de esta situación que durante los 90 se daba mucho en términos culturales que es esta idea de mimetismo con las culturas del primer mundo, es decir, con Estados Unidos y que allá había derecho al consumidor y como acá no, digamos, me parece que más por ese lado es la idea de por qué no tenemos acá un derecho al consumidor que se parezca a la forma del primer mundo de manejar la economía. Sí, puede ser, pero el tema es que, o sea, tardaron después, recién en el año 99, volvemos a tener lo que es la garantía, lo que es la responsabilidad objetiva, o sea, son cuestiones por ahí muy importantes, o sea, que hacen a la esencia de lo que es una ley de defensa del consumidor. Ley que en ese momento se fue abriendo pasos, obviamente, gracias al magistral lobby empresarial de todas las empresas aéreas, la contratación aérea logra quedar por fuera de la ley, esto también es una deuda pendiente que si bien ahora se fue abriendo camino, no dejamos de, no dejamos, digamos, de verla, pero también es cierto, y a mí me gusta también ver cómo es el derrotero que fue llevando todo el tema de la publicidad. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán muy bien que en Argentina hasta el año 2008 la publicidad no estaba regulada, entonces, lo que pasaba que la única publicidad que teníamos regulada era la publicidad, engañosa, pero esa publicidad engañosa estaba en la ley de lealtad comercial, con lo cual teníamos la publicidad para resguardar consumidores en una ley que protegía a los comerciantes, son esas paradojas que solamente Argentina nos puede proveer. ahora, ¿cuál era la ley de lealtad, perdón, ¿cuál era la publicidad engañosa para definirla? La publicidad engañosa es aquella que induce a error o engaño al consumidor por las características esenciales del producto. y ahora yo les quería compartir que esto es un caso verídico donde ustedes van a ver en esta publicidad de CTI, ustedes fíjense lo que les estoy hablando, una publicidad de CTI para los más jóvenes los más jóvenes no saben lo que es ahora lo va a explicar la doctora Soledad Polito que esto es importante está hablando de cerca de los 90 90 pico para las generaciones más jóvenes que nos escuchan o nos ven por el canal de YouTube porque después se va a colocar en el canal de YouTube con las imágenes y el audio completo de la Universidad Popular Alejandro Cor es importante porque parece que fuese esto ciencia ficción pero estamos hablando de hace acá la vuelta hace pocos años bien Soledad ustedes fíjense si te escuchamos si ustedes llegan a ver si estamos mirando si ustedes llegan a ver en esta en esta publicidad de CTI podemos ver que dice última semana del mes del niño hay un nene rubio que no es casual que este nene sea rubio no es casual que el nene esté bien vestido como aparece en la pantalla y hay un mensaje arriba que dice podés no hacer los deberes pero no podés quedarte sin tu CTI acá el mensaje es demasiado claro o sea qué es lo que qué es lo que nos estaba diciendo claro pero qué es lo que nos estaba diciendo no estudies pero comprate un celular o sea el mensaje podés no hacer los deberes podés no educarte cuando este reclamo se hizo pasó todos los filtros ese mensaje el filtro propio del criterio de la directiva de la empresa el filtro propio del medio pasó todos los filtros pero ustedes miren esto pero ustedes miren esto esto salió en los diarios de mayor tirada de la república argentina cuando fue la dirección nacional porque esto lo hizo un grupo de consumidores hicieron la denuncia en la dirección nacional ¿qué dice la dirección nacional? esto es una publicidad abusiva publicidad abusiva que es aquella que va contra digamos los la moral de una sociedad las buenas costumbres el honor pero como nosotros en ese momento no teníamos regulada la publicidad abusiva no hay infracción lo cual era a ver era una postura la dirección provincial que hace dice no momento es cierto que nosotros no tenemos regulada la publicidad abusiva pero también es cierto que existe el tratado de los derechos del niño donde se pone en cabeza del estado la obligación de asegurar a las infancias una educación adecuada y estos mensajes que inducen a que se consuma se compre celulares se priorice el comercio por sobre la educación no son correctos entonces recién ahí se pudo sancionar a CTI pero ustedes fíjense en la construcción jurídica que hubo que hacer por no tener una por no tener las herramientas para que eso se pueda se pueda hacer en esto digamos la ley fue tomando diversas aristas y esto nos lleva también obviamente a mirar a nuestros vecinos ustedes saben bien que Brasil en lo que es defensa del consumidor es un pionero y realmente tienen un código de protección de usuarios y consumidores y han logrado que las empresas se manejen de otra forma ¿por qué les cuento esto? ustedes fíjense esto fue en el año 2009 a mí me gusta ejemplificar las cosas para que uno tome real dimensión de lo que es este este problema en el año 2009 iba una pareja en una Toyota sufre en un accidente la Toyota vuelca y el señor que conducía falleció su señora quedó muy golpeada y con una recuperación que le llevó más de seis meses por las quebraduras que la señora sufrió a los tres meses de haber fallecido su marido y encontrándose ella en reposo recibe una carta de Toyota Argentina donde Toyota invitaba a todos los usuarios de la Toyota Hilux modelo X a que se acerquen si querían a una concesionaria a revisar la barra estabilizadora la señora le lleva esta invitación a su abogado y se pone a investigar qué pasaba en Brasil esta Toyota se fabricaba en Brasil qué pasaba en Brasil en Brasil se le envió una intimación no una invitación una intimación a todos los titulares de esa de ese modelo de Toyota informándole los defectos que tenía la barra estabilizadora e informándole las consecuencias que podía tener el seguir usando ese auto esa camioneta sin cambiar esa barra estabilizadora se los hizo conocer y se los puso digamos en la real dimensión del defecto de fábrica que tenía ese producto y que si no iban intimados como se los estaba intimando a cambiar esa barra estabilizadora corría peligro su vida en Argentina se los invitaba a acercarse a un concesionario en ningún momento se les informó que corría riesgo su vida en ningún momento se los intimó a que vayan a cambiar la misma empresa Toyota Argentina y Toyota Brasil entonces ustedes fíjense también cómo es el trato desigual cuando la legislación también es diferente nosotros en el año 2008 tuvimos una reforma de la ley de defensa del consumidor que nos puso a tope de gama como me gusta decir a mí entre las mejores legislaciones mundiales se reconoció en vía administrativa el daño directo que es una indemnización para el consumidor se volvió a garantizar la gratuidad de acciones para para aquel consumidor que vaya a la justicia se incorporó todo todo el tema de digamos obviamente de la responsabilidad objetiva y solidaria se legitimaron nuevos actores el caso del defensor del pueblo o sea digamos como que se introdujo también el daño punitivo o sea hubo muchísimos avances pero no se tocó nada de la publicidad ¿por qué no se tocó nada de la publicidad? porque como ustedes sabrán en la publicidad el bien que se protege es la libertad de expresión entonces ahí vamos a tener ¿qué pesa más? la libertad de expresión o tener un consumidor netamente informado fue recién a partir del año 2015 con este nuevo código civil y comercial donde se introduce toda la regulación de las publicidades ilícitas entonces se va a prohibir la publicidad ilícita la publicidad engañosa la publicidad abusiva se van a poner reglas para todo lo que es la publicidad comparativa si vos me decís Luis hoy a mí Luis y Gabriel los dos a quienes agradezco desde ya esta invitación podemos decir que tenemos una legislación muy buena pero nos quedamos atrás en lo que es publicidad nos quedamos atrás y ustedes me van a decir por qué bueno si yo defino lo que es la publicidad yo voy a decir que es una forma de comunicación que se hace en el marco de una actividad comercial pero lo cierto es que hoy la publicidad nos crea necesidades nos dice qué es lo que tenemos que desear nos guía cuáles son nuestras elecciones y lo que es lo peor de todo nos genera esa falsa sensación de hacernos creer que efectivamente estamos decidiendo cuando en realidad el consumidor del otro lado no decide nada y este es el problema al cual hoy nos enfrentamos nos enfrentamos nosotros y varias legislaciones mundiales que están abriendo el ojo en esto ¿cuál es el problema? el problema es considerar que el consumidor considerar que la persona que toma estas decisiones de consumo es un ser racional que piensa lo que está haciendo o sea nosotros partimos de creer que estamos protegiendo a un sujeto que toma decisiones racionales y esto sabemos que no es así porque nosotros lo que hacemos es compramos algo y después justificamos por qué lo compramos porque estaba barato porque había 2x1 porque era un regalo porque me gustó pero pensemos como ejercicio cuántas de nuestras compras son realmente u obedecen a algo que efectivamente deseamos entonces y con este ejemplo lo vamos a ver más claro todos bueno por ahí ustedes seguramente sí por ahí la audiencia no pero todos ustedes recordarán el famoso desafío pepsi el desafío pepsi con julian wage que ponían dos botellas de blanca en una vía coca cola y en la otra vía pepsi que es un típico caso de publicidad comparativa más allá de juzgar si la publicidad comparativa está bien o está mal pepsi en este caso nos viene a mostrar por dónde pasa la mirada del consumidor ¿por qué les digo esto? porque de los datos objetivos esta fue una campaña mundial y de los datos objetivos de esta campaña la mayoría de los consumidores eligieron pepsi que a su vez era más barata que coca cola claro entonces ¿cuál era el mensaje que quería instalar pepsi? que si la mayoría de los consumidores prefieren pepsi y que es más rica y más barata la lógica si fuéramos si yo esto lo muestro como un escenario de decisiones racionales pepsi hubiera aumentado las ventas claro sin embargo no pasó pepsi siguió siendo la segunda marca del mercado pese a ser la más elegida y pese a ser la más barata entonces esto nos lleva a preguntarnos ¿qué es lo que nos lleva a consumir? en este caso yo diría que la racionalidad no porque si no ningún consumidor pagaría algo que eligen todos y encima lo pagaría más o sea lo pagaría más caro ¿se entiende? entonces pensar en un esquema de tutela como dicen la mayoría digamos de las normas exigiendo una información veraz detallada suficiente sobre las características esenciales de ese producto hoy nos queda chico hoy esa frazada es corta y vos me preguntarás ¿cuándo cuando aumentó Pepsi las ventas? Pepsi aumenta las ventas cuando pone como imagen a Michael Jackson que nada tenía que ver nada tenía que ver con el sabor del producto que comercializaba entonces hoy en día no sabemos por qué tomamos Pepsi o por qué tomamos Coca-Cola pero por qué pasa esto porque nuestra decisión no responde a una cuestión racional sino que después de que yo decido trato de justificar mi elección entonces la publicidad nos va a generar un efecto enorme sobre las decisiones de compra y no va atada a las características del producto realmente se entiende soledad y es profundo me siento tentado lamentablemente a relacionarlo con lo que estamos hablando al principio de los 40 años de democracia pero eso es para un programa entero así que lo dejamos ahí picando pero bueno sí realmente soledad en esta vuelta del ciclo abordamos un tema que tenemos como dice bien Gabriela a seguir desarrollándolo porque estos conceptos a veces de libertad de expresión regulación hay todo un debate que no solamente en el ámbito del derecho al consumidor sino que se da en otras órdenes de la vida y la ubicación del sujeto como realmente es parte de como bien vos lo decías de una situación que no es tan tan así como se quiere plantear pero bueno se nos fue el tiempo soledad pero me parece que lo vamos a seguir charlando me parece más que interesante te vamos a convocar nuevamente para hacer una segunda parte de esto porque te dejaste muchas reflexiones para para pensar y de la importancia de esta construcción que se ha dado en estos últimos años en democracia en lo que es la defensa y es de los derechos de los consumidores que es la parte más vulnerable y todo lo que hay que seguir desarrollando pero que es importante para los que tenemos más edad para recordar y para los que son más jóvenes darse cuenta que no siempre todo fue así incluso impactó en el 94 en la reforma del 94 pero eso también es para más largo es más largo así que el impacto de los derechos soledad te agradecemos mucho y seguramente prontamente te convocaremos para seguir charlando estos temas cuando ustedes quieran un gusto y un abrazo para toda la audiencia y un abrazo Gracias.